...y o cuatro, bien, yo creo que bien, que podremos con ellos. Buenas. Aquí estamos. ¿Nos vas a contar qué hacemos aquí? Kovacs y los demás, ¿quiénes son? Teniente Adrian Rouse. Y sargento Harrison. Perfecto, hombre. De mi máxima confianza. ¿Me acompañan? ¿Guarda las armas? Por favor. Síganme, por favor. Adrian Rouse y... ¿quién ha dicho más? No me han sabido el nombre ya. ¿Harris? Uno es el de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Y el otro no sé. Sí, el otro sí la bien, si queréis, pero que se me han confundido los nombres, ¿eh? Me voy a confundir porque no es... Sí, con máscaras, pero bueno. Sí, Harrison y Rose. Pero que el de acuerdo es Harrison o Rose. Una vez lo lié. Pueden retirarse las máscaras si quieren. He de ponerles al tanto acerca de la muerte de Willy y una investigación que he estado llevando a cabo desde hace unos meses. Y hoy ha llegado el día en el que toca actuar. Y he pensado que siendo Willy un agente de la LSPD, ustedes serán los más indicados para acudir. Estoy aquí para responder cualquier pregunta, explicarles el operativo que tengo pensado y toda la investigación de estos meses no tendrán ningún problema en responderle a cualquier duda que tengan. La primera pregunta es fácil. ¿Qué pasó con Willy? ¿Usted ha escuchado hablar de la cosa nuestra? Digamos que empezaron a estar bajo mucha presión de otras bandas rivales, de la policía, de los serifs y... No sé exactamente en qué momento se les fue un poco la mano y empezaron a realizar juegos... Bueno, ellos los llamaban así, juegos de secuestrar a civiles. Llamaron a Willy una vez... No sé si está el informe o Willy no llegó a hacer nunca el informe de ese día. Pero le llamaron y secuestraron a cinco civiles. Los iban dejando en diferentes sitios de la ciudad y le ponían unos acertijos. Le llamaban y le decían... Bueno, el próximo Ren tiene diez minutos para encontrarlo. Está donde el agua o no sé qué, o donde la luz de los marinos. Y bueno, ese día, digamos que Willy y yo fuimos detrás de ellos. No sabíamos que eran ellos, la verdad, no sabíamos que eran ellos, sino que fuimos detrás de los rehenes. Willy les llamó cobardes y parece que eso pues les ofendió. Y hace unos días fue cuando pasó todo que crearon otra vez esta especie de juego. Llamaron a Willy, le dijeron que tenían a otras personas secuestradas, que teníamos diez minutos para ir los mismos. Para ir los mismos de la otra vez, que no avisara a la SPD, que no avisara a los sheriff, nada de Pegasus, y no mataban a los rehenes. Acudimos al faro, nos apuntaron con unas armas, nos llevaron a una isla en el norte. Y se inventaron una especie de juego como una ruleta rusa, con una pistola. Donde nos hicieron ir diciendo números a él y a mí, hasta que la bala salió. ¿Usted estaba desarmado? Diez, cuatro, me retiraron todo. Tanto a él como a mí nos retiraron la radio, nos retiraron las armas. No sabíamos que eran ellos, hasta que dieron el disparo y apareció Kate. No sé si la conocen o la conocían. ¿Kate no? Sí. Fue asesinada hace un día. Bueno, apareció Kate, que fue quien la que disparó, le quitó la máscara a Will y me dio una radio y me dijo que le salvara. Ellos tenían una relación o estaban empezando desde hace muy poco una relación de amor. Bueno, yo trabajaba con ellos durante estos meses, con esa banda. Hablé con Kate, le dije que esto no podía seguir así y la infiltré en la banda, diciéndole que o me sacaba todas las pruebas de armas, drogas, la sede, donde tenían todo el material de ellos o se iba a la federal para siempre. Y ayer, por lo que sé, alguien, no sé quién, pero alguien les destapó la información a la banda de que yo era agente del FBI y descubrieron que Kate estaba como trabajando para mí y la mataron delante mía al mago. Todo esto se fue de las manos en algún momento, porque ya le digo que toda esa gente de la cosa nuestra, quitando dos personas a las que les tenía o les tengo cierto respeto, los demás eran gente incapaz de hacerle daño a una mosca, la verdad. Eran como pringados que se dedicaban a ir al Yellow Jack a montar el lío, pero no eran capaces de pelearse con nadie, no eran capaces de... Es que no eran capaces ni de robar un badulaque. Pues para ser tan inofensivos, ya han asesinado a un par de personas. Una de ellas era nuestro hermano, era nuestro hermano el que mataron, nuestro hermano. Lo sé. Yo estaba al lado y también era mi amigo, mi hermano, una persona de confianza con la que compartí muchos momentos. Es más, estaba... Esa es la única razón por la que no he dudado de usted. Porque desde que yo soy sargento he visto la relación que ha tenido con Willy. Y me resistía a creer o pensar que usted podría haberle hecho daño. Es que jamás quise que le pasara nada a... Ni a un policía, ni a un civil, ni nada, ya. Yo les ayudé al principio de todo esto a ese grupo, pero es que no eran ni banda, no eran nadie. Eran cuatro pringados y les ayudé para pelear contra otras bandas, para obtener la información de rivales, de los empresarios, aquellos que daban préstamos, de los verdes, de los rojos. Pero todo se fue, todo se fue de madre, se fue loco. Empezaron a... Bueno, no sé si usted sabe que Kate, antes de estar con Willy, estaba con uno de la banda, que era Dante. Y desde que lo dejó, ese chaval se le fue a la cabeza. Fue como que ya no tenía un motivo para vivir. Y empezó a volverse más y más peligroso y... Y más... Con ideas más locas, con ideas más... No sé, extrañas. Y yo no le vi nunca capaz de matar a un inocente. No le vi nunca capaz de crear un juego como el de la muerte de Willy. Fue él el que lo creó. Y Kate fue la que disparó. Así que lo que tengo pensado hoy es que vayamos a por Dante, que fue el que creó el juego donde murió Willy. Intentar averiguar y sacarle la información de dónde están los demás. Dónde está Dominic, que creo que es el jefe de todos. No sé si lo conocen. Dominic es un tipo si mayor, con pelo blanco, barba. También tenemos información de él, sí. Y... Intentar acabar con ellos. O al menos capturarles. Ojo por ojo. Nunca quise que esto llegara a este momento, ni a este punto. Es más, yo pensaba que no iban a hacerle daño a nadie, pero... Se ve que esta ciudad te corrompe, o esta ciudad, el poder te... No sé. Te hace ser peor persona. Cuando huelen el dinero, cuando tocan el poder, es muy difícil que... vuelvan para atrás. Es que creo que también han sufrido mucho. Como todos, H. Como todos. Y en vez de aceptar y apartarse a un lado, se volvieron más peligrosos y... Sé que tenían muchos líos con los rojos, tenían problemas con la banda de los rojos todos los días, en la meta, fabricando, tenían tiroteos, tenían peligro, tenían miedo de que mataran a alguien. Y se empezaron a volver locos, a emparanoiarse, a no fiarse de nadie, ni de al lado. Ya te digo, se rompieron relaciones entre ellos. Se quejaban. Un día me llegaron a apuntar con la pistola porque estaban nerviosos. Y de repente empezaron a crear esos juegos para darse de... No sé, para conseguir respeto, según ellos. Pero secuestrando a cibires. Al final, cualquier animal, cuando lo acorralas o lo acechas, por muy miedo que tenga, atacó. Para defenderse. Imagino que habrá sido lo que habrán hecho ellos. No obstante, lo que han hecho no... no se puede perdonar. Tiene que caerles el peso de la ley. Es cuatro. En teoría... Pregúntanse que... Sí, me gustaría decirle una cosa. Creo que... esto nos va a enseñar mucho a todos. Y... me gustaría... que ya que... Willy no está entre nosotros. nos enseñe a todos que juntos somos mucho más fuertes que por separados. Y que usted, cuando necesite lo más mínimo, sepa que puede contar con nosotros. diez, cuatro. Por eso les he llamado. Porque creo que había llegado el momento indicado para... para hacer algo. Jamás pensé que se iba a... jamás pensé que esto se iba a ir así. ni... ni se iban a comportar de esa manera. Y yo esto ya lo viví una vez y no voy a permitir que... que un amigo o un... una persona cercana me vuelva a traicionar o me traicione o... y no haga nada. Así que... tengo que hacer algo. Si te hago una recomendación, H. A partir de ahora... intenta no... trabajar tan solo. Las tres personas que estamos aquí le brindaremos apoyo en cualquier momento. Pero también tiene que solicitarlo. Sí. Y cualquiera de mis hombres daría la vida por un compañero. ¿Me equivoco, chicos? Negativo, comisario. Hostia. Lo había entendido que sí que... que... ¿Sabes qué he hecho de menos de Willy? Su buen humor que tenía siempre. ¿Sabes qué me contó? El último día. ¿Qué le contó? Creo que fue usted. Que no le ascendió porque se vino conmigo. El primer día que nos conocimos se vino a patrullar y apagó la radio y ascenderon a todos menos a él. Y se lo tomó bien, ¿eh? Y mira al final dónde llegó. Sí. Eso me lo dijo el último día. Al final, igual que era amigo suyo, era... como un hermano para las dos personas que están a mi espalda y como un hijo para mí. ¿Saben qué quería irse de...? No hay ningún secreto que era un relevo. ¿Saben qué quería irse de todo esto? Algo me comentó. Se quería ir de la ciudad, quería marcharse, quería desaparecer. Creo que Kate le compró hasta unos billetes de avión y los tenía o él a Kate o ella a él, pero tenían ya los billetes comprados los dos. Bueno. Pongo que... la presión que aguantamos día a día no es para todos y a veces hay que dar un descanso. ¿Están preparados? Siempre lo estamos, Sache. Voy a realizar una llamada. Adelante. Nosotros revisaremos el equipo. Perfecto. ¿Esperan aquí dentro o fuera o...? No. Esperamos fuera. Perfecto. Ahora, ¿qué quieres? ¿Hola? ¿Qué quieres? ¿Sabes qué quiero? Quiero que todo esto acabe. ¿Quieres que acabe? Sí. Pues vení a desme frente. Tú y yo. Lo acabamos. Solos. ¿Sabes qué vi? ¿Cómo disparabas? ¿Disparar a quién? ¿A Kate? ¿Por culpa de quién? ¿Cómo fuiste capaz? Me obligaron. No había otra opción. Tenía que ser yo. Yo fui el que la metí en todo. ¿Sabes que siempre hay otro camino? Ya, ¿y tú? Por tu culpa... Me conduciste hasta acá. Ya sabes dónde estoy. En la oficina. El último lugar donde vi a Kate. Bien. ¿Estás solo? Estoy solo. Perfecto. Ahora voy hacia allí, ¿vale? Vale. Tengo la ubicación de uno de ellos. De Dante. El que disparó a Kate. Y el que organizó el juego de Willy. Me acaba de confirmar... ¿Está hablando usted? No, no. Ah, vale. Es que... Me acaba de confirmar que... Está en la oficina. Me dice que está solo, pero no me fío mucho, ¿vale? Vamos a ir con mucha precaución y... Intentaremos entrar a ver cómo... Si está allí o no. La oficina es una casa cerca de la playa. En el sur. ¿Están listos? Está cerca de la playa. Me acaba de confirmar que... Vamos. Detrás, detrás. Es que me aprenen su el eco también. Bueno, así va ¿Vamos? Vamos Se me a la mierda mi office, tío ¿Estás guapo? ¿Estás guapo, tío? La mierda, tío ¿De verdad?